¡Viva Trujillo, carajo! ¡Ese jugador de la puta! ¡Ajorgarlo otra vez! ¡Nadie juega con esta vaina! ¡Oye, la vaina! Sin explicación Dime qué te hice yo Por favor Dímelo Tú me enseñaste a quererte No lo pasé nada que amarte Pero no me enseñaste a estar sin ti Si alguien tú querías afrontar Porque a mí Si soy quien más te ama Y te traeré mi alma Porque a mí Esas es una locura Si no estás tú más años Y hagas sin morir ¡Encante viva por ti! Si tú no estás junto a mí Esas es una locura ¡Encante viva por ti! Te necesito ahora Justo aquí Te necesito de ti Para estar aquí Dímelo ¡Suscríbete al canal! Gracias, Romo. ¡Vámonos, señora! ¡Vámonos! Yo necesito de ti Más que el aire y el respiro Más que el agua para saciar mi ser Lo que no puedo entender Porque a mí Si no te hago es amarte Y solo va a volarte Porque a mí Es eso una locura en mí Si no está tu presencia Es morir Venga una vida por ti Si no está su punto en mí Es eso una locura en mí Si no está su punto en mí Si no está su punto en mí Es eso una locura en mí ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.